Estudio, Equin Records Colectivo, la elegancia B 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 ¡A mover la lonja! ¡La cubierta! Y dale guasa, guasa, nada más Quiero saber lo que pasa Dame tu guasa que yo traigo a casa Dame tu guasa, guasa ¿Qué es lo que pasa? Guasa, guasa, dame tu guasa Dame tu guasa, 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 guasa Gracias.